Personal Flow relanzó su nueva campaña que transformó los problemas de conexión diarios en una música con mucho entretenimiento. Con esta campaña busca llegar a todos con la música como recurso principal, donde el filtro de selección de la banda es un tema que puede sonar en todos los barrios del país. Espero que les haya gustado y de vuelta a un comercial que para nosotros transmite los valores de la marca, desde el lado que buscamos que un personal sea para todos, con todos los productos que tenemos, que sea masivo, popular, alegre, divertido y creo que Pablito Lescano refleja eso y transmite eso. Es un artista que es para todos, que tanto los niveles altos, medios, bajos lo quieren, trasciende los segmentos, trasciende los niveles socioeconómicos y eso queremos transmitir un poco, que personal sea para todos también. La conexión total es lo que estamos brindando hoy, no solo con actividad en el móvil, sino con internet, con flow, con actividad adentro en la casa, con actividad afuera, con el móvil, con actividad con internet, con flow, con entretenimiento, con la música, con todo. Esto va a ser una campaña larga, va a tener muchos materiales, no solo este, sino muchos materiales de oferta. Ahí tiró ATR de todos colores, tiró con las ofertas, con los productos, con los servicios, hay varios cortitos, varias acciones que vamos a hacer con todo lo que participaba en la comercial. Así que es largo esto hoy, 360. Hoy viene el verano, vamos a hacer muchas cosas también. Mis felicitaciones son para todos los que hicieron posible esto. Yo soy solamente un granito de arena en todo este desierto, en este mar, en toda esta playa de gente que trabajó. Es un orgullo para mí que pase todo esto, siendo de Buenos Aires, ¿no? Tengo muchos kilómetros para llegar hasta acá.